Acabo de escuchar a alguien Nice Joder puta Oh shit, no se murió No se como serán los subfusiles Me voy con una MP5 Pero no se que tal van No se ni que munición será buena Para la 9mm Pero bueno, vamos con lo que tenemos Por favor No morir Disparo único Ráfaga automático Ok, please Don't die, bro Ahí fue donde me mataron ahí, boludo Qué tristeza Así que esto es un mapa bastante abierto Y yo sinceramente No me tengo fe con un subfusil No me tengo fe con un sniper Imaginate con un subfusil a larga distancia, boludo ¿Qué es esto? ¿Para qué arma es esto? No lo conozco todavía Pim pum, palma, mucha Algunas cositas por aquí Juguito Oh, ok Hay un poco de bardo por ahí Hola Cuanto más atento voy Más rápido me muero, boludo Cuido para todos los lados Menos un ángulo Seguramente el tipo aparece por ese ángulo Y así es mi vida Me rompen el ochete Por donde menos lo pienso La vida es una Tarkovich ¿Dónde tengo que traer? Ni me fijé dónde tengo que traer Cruce Ahora me voy a quedar un segundo quieto por acá Solamente para Vigilar el panorama Ver a ver qué onda con la vida Cómo estamos No, todo ok Voy a ir yo mismo, boludo Digo, what? ¿Qué hace un pibe atrás mío? ¿Qué suena atrás, boludo? Si Mirá que te parió ¿Cuántos bichos hay ahí? ¿Cuántos bichos hay ahí? Eso es el jefe creo Creo que es el boss Si Está el boss adentro ahí Está el maldito boss ahí adentro Quiero ver si viene alguien Si viene alguien a pelear ahí Si no vamos nosotros Porque no quiero arrancar La pelea Y que me caiga alguien Y bueno pase lo de siempre Se escuchan algunos pasos ahí adentro A ver si empiezan a dispararse O son los pasos De los mismos NPCs, no sé Vamos a esperar unos segunditos Si no nos vamos a mandar que con seguridad No te dudo que los NPCs me maten Porque no llevo casco Y llevo protección en el cuerpo Pero no es de la mejor Pero mate ¿Viste aquello? ¿Ese era el boss? Con los guardaespaldas O era un grupo de players No sé si era el boss O era un grupo de players Vamos a mandarnos primero a este edificio Matamos a este que entró para acá Hay alguien acá Oh fuck Holy shit Amigo pará Ya acabo de... ¿Qué onda con esto? What? Amigo Era un poquito Chiquibriqui Chiquibriqui Había alguien acá Había alguien acá A ver si lo escucho Pero qué hijos de puta Apenas me asomé Y me pegó un tiro Menos mal que no me... Que no me pegó en la cabeza Mira cómo mierda hago con un subfusil Bueno, no creo que sea tan malo el subfusil Tampoco a distancia Pero... Me encantaría pelear con ellos acá De cerquita ¿Eh? Y había alguien Había alguien más en este... En este edificio ¿Se los puedo ver de acá? Oh, pensé que era bueno Era un gatito, boludo No, ¿es un gatito eso? No sé Bueno, voy a tener que ir a por ellos Chiquibriqui Pasa que no quiero salir por el mismo lugar ahí Donde me vieron Y yo no los vi No vi dónde estábamos, boludo Bueno, ¿qué tenés vos? Tiene algunas cositas Oh, bueno, ahí Gracias Un leónciño Mejor son medio heavy estos muchachos Tipo No vienen ¡Para! ¿Cuántos vendajes voy a encontrar, amigo? No me convence salir por el frente Pero bueno Vamos a ver qué pasa Esto va a ser un Mission Failed Bueno, esta puerta está abierta No sé si siempre está abierta Vamos a entrar De Trunks Por favor, que no aparezca justo ahora Cuando me voy a dar vuelta Ahí va Bien Vamos ahí Voy caminándose a besito Para ver si escuchamos No Vamos a ir más rápido Bueno, ya sabemos que esto está lleno de bichos No sé cuántos guardaespaldas tiene el El jefe Acabo de escuchar a alguien Está acá Creo que está dentro del baño No sé si será abajo o arriba Esto estaba en automático, ¿no? Sí Tengo miedo porque soy malo No sé si sea No sé, no sé Quay Nice Joder puta ¿Está? ¿Para qué lado? Menos de la mitad Fuck Déjame Tengo este lleno, si Vamos a recargar Ok Vamos a cargar las balitas de este Espero que no sea una mala idea Vamos Quiero asegurar, boludo La primera vez que estoy matando a un jefe Por eso estoy tan cagado Bien Lo escucho por ahí Son varios ¿Van a abrir la puerta? Uy, esta es buena Ok, tenemos casco Por lo menos Ay, no es compatible con esta mierda Fuck Tengo unas ganas de meterme en esto Tiramos este Metemos esto Tengo demasiadas cosas, boludo Carajo esto Voy a tomar un juguito Por favor, no me pullen Puto perro del vecino No me pullen, eh No me pullen Tengo unas ganas de tirar esto Que está asegurado No importa si Y meterme un casco por lo menos Uy, no escucho nada Ok, bueno No importa Uff Eh, tenemos Ok Voy a poner esto acá Granadas Me gusta mucho la MP5, eh Me gustó Vamos a poner una granada ahí Ok Uy, me hace auriculares, boludo No escucho nada ahora Uy, no escucho nada mismo, eh Bueno, vamos ahí Nice ¿Ese era el jefe? Creo que quedan más, eh ¿Yo recargué? No estoy seguro No escucho nada de pasos, boludo Pará Déjame ver que No me acuerdo si Casi la mitad Pensé que no había recargado Digo, listo Voy a quedar sin balas Peleando con alguien Vamos Abajo No escucho nada Listo Yo creo que eran esos, eh Te van a tirar este casco Y Oh, shit No se murió Lo de puta Lo de puta De tu puta madre Bien Estos tiros van a llamar a todo el mundo, eh Estos tiros van a llamar a todo el mundo Vamos a lutear rápido Para que voy a Uy, escucho, boludo ¿Dónde están mis auriculares? Mis auris No Ahí Vamos a ver Ahí está Ahora sí Ok Vamos a Voy a rellenar este cargador Me gustó mucho Me gustó mucho el MP5 Para cerrado, eh Para los partes cerrados Capaz que esta munición Es una cagada Pero Tiene muy buena cadencia, boludo Y esta arma Colmira Y esas cosas Debe quedar bastante bien ¿Cuántas balas tengo? Casi a la mitad Está muy bien Voy a Voy a lootear acá Bueno Uff Wtf Uy, amigo Estas armas Yo creo que voy a tirar Algunas cositas de acá, eh Creo que voy a tirar Algunas cositas de acá Necesito ordenar esto Para Uy, es que tengo Demasiadas cosas, eh Esta mierda La voy a tirar Esto la puedo doblegar Por favor Entra ahí Ah, sí Nice Esta creo que es La pistolita esta Del jefe Bien Te digo Me voy, pero Al palazo De acá ahora, eh Esta es la munición Para esta arma Tirar esto Ah, esto No sé qué mierda es Quiero irme Antes de que venga Alguien, boludo Siete balas Las vamos a poner ahí Por favor Que no me venga Nadie ahora Lo vamos a llevar ahí Lo voy a poner Tendremos que lootear el resto No sería malo Sesenta y dos Este es mejor que el mío, creo Es mejor que el mío Casco No da por ese otro coso Es un altin Los altins son muy buenos, boludo No, fuck Creo que voy a tirar este Y me voy a poner el Los altins son muy buenos Un ifac Es que estoy demorando mucho Es que no tengo espacio Me voy a terminar muriendo, boludo Morfina A ver No puedo llegar todo, boludo Vamos a la mierda Mira la chota de acá Mira la chota de acá Ven Necesito extraer en Cruce Ok Nos vamos a la verga A la verga Disparo único Automático Uy Las acá son muy malas Automáticas Voy a ponerlo En disparo único Ok Que fea la retícula de esto Cómo puedo Poder cambiarla Tengo que seguir avanzando Ah, no Esta es la extracción acá Nice Perfecto Buenísima Hace rato que no tenía Una raid tan buena Como esta, boludo Y qué pena Que no teníamos Una mochila más grande Para traernos más cosas Pero uff Uff Estaba muy cagado Porque no sé Qué dificultad Iba a ser el boss 10.000 puntos Hicimos en esa raid Creo que si hubiéramos Disparado en automático Con una K Dentro de esa casa Hubiéramos muerto Porque la cantidad de tiros Que íbamos a errar Iban a ser Los de siempre Una locura Mirá Le agarramos el arma Boludo Uff Nice Uy Está toda tallada No Qué genial Es muy buena Capaz que es una cagada El arma Pero digo que es bonita Esta se la debe vender Por buen precio Esta era la arma Que tenía el jefe Creo Esta es una Capro 5.56 Mirá Qué raro No sabía que habían acá 5.56 Esta es muy buena Está linda Está linda Esta está buenísima Para perderla En una raid Nivel de protección 5 Probabilidad de rebote Alto Puntos de armadura 45 Uff Son muy buenos Estos Habría que comprarle Un visor Y está completito Protección para la cara Me gustó la MP5 Y esta arma No es muy cara Es bastante barata Es una 9 milímetros Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Al fin teníamos que tener Una buena partida Para animarse un poco Porque venía muriendo Pero impresionantemente rápido Amigo Al fin Una buena partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.